pan de zapallo vegano y sin tac es una opción riquísima para comer como hamburguesa en sándwich o solo porque no bienvenidos a recetas vegetarias mi nombre es hernán y en la receta de hoy te aseguro que vas a querer masticar la pantalla están listos no los escucho empecemos ya con esa receta y arrancamos nomás lo primero que vamos a hacer es cortar un zapallo anco en rodajas le sacamos primero la partecita dura esa de arriba que la tiramos a la basura y el resto lo vamos a cortar en rodajitas más o menos de un grosor como el que están viendo en pantalla vamos a cortar solamente la mitad de este zapallo anco la otra la vamos a reservar para otro día cortamos la mitad y lo que vamos a hacer es sacarle la piel cita fíjense con mucho cuidado en acortarse los dedos vamos a sacarle los bordecitos y vamos a mandarlo al horno pero primero mirá qué prolijidad con la que saco estos bordes por favor ahora sí como les dije vamos a pasarlo a una fuente para horno que ya está aceitada y vamos a mandar esto a un horno medio medio bajo que ya tiene que estar precalentado así que precalientenlo unos minutitos antes lo mandamos al horno hasta que esté bien bien blandito a ambos lados lo dan vuelta en la mitad de cocción y lo pasamos ahora a un bolsito como están viendo en este efecto maravilloso como lo hiciste nacho no lo sé vamos a pisarlo bien con un tenedor o pizapapas hasta lograr textura de puré fíjense que se pisa bien porque ya está bien pinchable y blandito y una vez que logramos esta textura de puré vamos a agregarle los siguientes ingredientes arrancamos por premezcla para que esto sea completamente sin tac le ponemos también un poco de sal un poco de azúcar mascavo que es una cucharadita y una cucharada de levadura seca las cantidades exactas igual como siempre están al final de este vídeo vamos a ir integrando con las manos y agregamos también una cucharada de polvo para hornear una cucharada de aceite de oliva y vamos a agregar más premezcla vamos a ir agregándole premezcla premezcla me salió como un chino premezcla quise decir y vamos a ir integrando con las manos hasta que no se nos pegue más fíjense que ahí se me estaba pegando bastante a las manos así que agregamos más premezcla integramos integramos y también tengan en cuenta chicos algo que yo no tuve en cuenta en este momento lo que ven en pantalla yo me estoy quemando los dedos es que estaba caliente esto todavía déjenlo enfriar un poco después de hacer el puré o simplemente háganlo con una cuchara pero bueno el tema es que lo integramos bien 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 hasta que lograr que no se nos pegue las manos y lo dejamos levar durante una hora tapado mientras lleva este pan de zapallo te invito a dejarme tu me gusta por acá abajo que me ayudas un montón y a comentarme qué otra receta te gustaría que haga en próximos vídeos sigamos con esta receta una vez que pasó una hora de levado vamos a pasar nuestro pan a la mesada bueno todavía no es un pan es una masa y vamos a agregarle más premezcla para seguir amasándolo un poquito vamos a empezar a estirarlo y traerlo estirarlo y traerlo acá se me volvió a pegar a mano así que le fui agregando más premezcla hasta que no se me pegue más siguiendo con el amasado estiro y traigo estiro y traigo háganlo como ustedes puedan yo chicos como verán no soy un gran experto del amasado pero hago lo que puedo en fin amasamos 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 y vamos también a ponerle un poquito a la mesada ahí fue más práctico directamente le pones a la mesada y amasas sobre eso y una vez que terminamos de amasar bien esto vamos a formar un tubito fíjense cómo voy dándole acá forma de tubito o cañoncito como quieras decirle y vamos a separarlo en cuatro pancitos iguales fíjense yo ahí lo medí dejándoles marquitas pueden hacerlo como quieran y profundizamos las marcas y separamos bien estos futuros cuatro pancitos de zapallo después de separarlos bien lo que vamos a hacer es darle forma como de bolita fíjense ahí yo con la mano más o menos usas la técnica de la garrita que ya les enseñé cuando hicimos los pancitos integrales o como vos quieras le hace una forma redonda y vamos a ponerle un poquito más de premezcla por encima los espolvoreamos un toque para que no se nos peguen ahora cuando los pasemos a la fuente para horno y ya una vez que los espolvoreamos bien vamos a pasarlo a la fuente que tiene que estar previamente aceitada vamos a dejar ahora el segundo y último elevado que son unos 20 minutos más tapamos bien estos pancitos y 20 minutos después así van a estar les agregamos un poco de agua esto únicamente si le querés poner semillas sino no le ponemos agüita para que se peguen las semillas y le agregué unas semillas de sésamo blanco espectaculares ya tienen que tener el horno precalentado porque lo vamos a mandar a un horno hasta que le puedas clavar un cuchillo y salga limpio y así van a quedar estos pancitos espectaculares mirá lo que son por favor yo te dije que te ibas a querer comer la pantalla yo te avisé pero todavía no los cortamos al medio así que falta lo mejor mirá vamos a cortar al medio un pancito para que veas cómo son por dentro y esto puede que te sorprenda o puede que no pero son completamente naranjas y esponjosos hermosos mirá lo que son por favor yo como ejemplo armé una hamburguesa para que veas más o menos el tamaño que tienen pero hermoso le puse lechuga le puse tomate y listo papá a disfrutar andaya a hacer este pancito y esa fue la receta de hoy espero que les haya gustado como siempre acá les dejo los ingredientes si todavía no estás suscrito a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un vídeo nuevo y nos vemos la próxima chau chau